Pues buenas tardes a todos, soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de EU4, teníamos pendiente esto desde la semana pasada. Es bastante polémico, así que el asunto más denso lo voy a dejar un poco para el final. Vamos a mencionar rápidamente las cosas que están bien bajo mi punto de vista. Y deciros que voy a intentar estar streameando esta tarde a partir de la tarde de 3 a 7, una cosa así. Sí, avisaré por aquí, pero por si acaso quiero que sepáis esto. Y recordaros también que este sábado a las 8 de la tarde, este sábado día 13, a las 8 de la tarde de la Española, es el Paradox Insider en el que esperamos que anuncien nuevos DLCs, quizá algún juego nuevo. Lo veremos en directo, así que lo sepáis y que estéis pendientes también de eso. En fin, anuncian tres cositas en este diario de desarrollo, una ha sido bastante polémica, ya lo veréis. Pero hay un par bastante interesantes por el resto. La primera es el nunca meter en reserva. Este creo que es lo más chulo que introducen con este diario de desarrollo y es algo que desde luego vamos a utilizar y ver en nuestras partidas. Que es la posibilidad de indicar que un fuerte, una fortaleza, jamás, jamás, jamás se mete en reserva. Es decir, que de manera exclusiva nosotros vamos a bloquear, vamos a decirle, una fortaleza que esté siempre, siempre, siempre activa. ¿Vale? O sea que cuando le des al botón de meter todas las fortalezas en reserva, esta no se metería. Creo que esto es muy chulo y muy interesante porque siempre, siempre, siempre hay fortalezas que no quieres... Siempre hay fortalezas que no quieres que... o que te puede interesar no meterlas, ¿no? Entonces, no es la gran cosa, como digo, pero al menos la posibilidad existe. Ojalá introduzcan algo de este tipo también para los ejércitos. Creo que eso sería la auténtica salud. Porque hay ejércitos que quieres tener con la moral alta y no quieres tenerlos entrenando. O no quieres tenerlos con la moral baja, de modo que puedas bajar el mantenimiento de los ejércitos. Porque realmente, tal cual está el juego en Europa en el Series 4 ahora mismo, casi nunca bajas el mantenimiento del ejército. Salvo que estés al principio de la partida y tengas el país un poco pobre, necesitas hasta el último recurso que puedas. O sea, siempre quieres tenerlos entrenando, o estás cubriendo colonias, o absolutamente cualquier cosa por la cual no te puedes... O cubriendo rebeldes, etcétera, ¿no? O sea, nunca se juega con el mantenimiento bajo. Y creo que eso es un poco un error porque es una posibilidad que el juego te ofrece para que tú puedas, en ciertas ocasiones, en las que te pudieras permitir bajar el mantenimiento de los ejércitos, pues ganar más dinero, ¿no? Y no se usa porque distintos inputs del juego, distintas mecánicas, distintas cuestiones, te están permanentemente animando a que nunca bajes el mantenimiento de los ejércitos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, la tradición del ejército, ¿no? Que si bajas el mantenimiento de los fuertes, si no estás entrenando, pues te va a bajar más rápido, ¿no? Entre otras cosas. Así que, bueno, un cambio interesante. Como digo, ojalá veamos algo así para los ejércitos. No sé por qué no lo han metido todavía hasta este punto, pero bueno. Bueno, los otros cambios son los cambios a los canales. Básicamente, recordad que con todo el sistema que introducen de las maravillas que tienen distintos tiers, etc. Pues básicamente lo que hacen con los canales es normalizar estas megaestructuras, ponerlas en línea con las nuevas mecánicas de las maravillas. Es decir, que ahora los canales van a tener distintos tiers, van a otorgar distintos bonus en función del tier en el que estén los canales. Recordad que hay tres en el Europolens 6.4, que son el canal de Kiel, el de Panamá y el de Suez. Y que se podían hacer con la tecnología administrativa 26. Ahora vamos a poder hacerlos un poquito antes, en la 22. Bueno, si esto quizá se sale un poco de historicidades, etc. Pero dentro de lo que cabe, no es que sea muy fidedigno el Europolens 6.4 en cualquier caso. Así que, bueno, tampoco criticaría yo eso. Porque además, creo que puede estar bien el hecho de que veamos o le demos más uso a los canales a lo largo de las partidas. Tecnología 22 pueden ser tranquilamente unos 50 o 60 años antes que la 26. Así que la inversión, desde luego, va a compensar más. Dicen que cuestan unos 1.000 de oro. Cada una de las actualizaciones, ¿vale? Hay 4, o sea, unos 4.000 de oro tenerlas en total. Y 10 años completada, ¿no? Recordad que aún así hay eventos que las van acelerando y decelerando. Así que, bueno. Entonces, los bonos que nos darán será por estar en el tier 0, 10 de poder comercial. Y uno, un porcentaje de poder comercial global, entiendo, no lo pone, pero entiendo que es poder comercial global al controlador. El tier 1, pues, un 20 y un 2%, tier 2, 33% y el tier 3, un 50 y un 5% de poder comercial global, entiendo. Es muy, muy bestia, obviamente. Está muy, muy bien y, desde luego, es interesante. Y, desde luego, son mucho más útiles los canales porque no solo van a cumplir con la función de habilitar un paso. Sino que también van a permitirte, pues, eso, obtener un bonus comercial que está bastante bien. Creo que esto no es gratis. No es gratis. No digo que sea parte de la expansión, sino que es parte del DLC que te vinían los canales. Que, si no me equivoco, es el de Wealth of Nations. Estoy bastante seguro. Estoy bastante seguro que es el Wealth of Nations. No estoy 100% seguro, pero debería ser este. Pero no lo veo. No sé si es el Wealth of Nations. Quizá deberíamos buscar canales directamente. En la wiki. Pues creo que no lo indica. Pero estoy bastante seguro de que requieren un DLC. Estoy bastante, bastante seguro de que requieren un DLC. Juraría que era el Wealth of Nations. Pero bueno, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Era un DLC, estoy bastante seguro. Si alguien lo puede decir en los comentarios. Lo que quiero decir es que no creo que... O sea, esto no va a estar disponible para todo el mundo, los canales. ¿Vale? Es una mejora que hacen de forma retroactiva para algo que ya era de pago, por así decirlo. Para la gente que había comprado el DLC en el que venían los canales. Estoy bastante seguro que era un DLC como yo. En fin, vamos ya con la parte más polémica. Y es que, teóricamente, en este diario de desarrollo han introducido una nueva mecánica, un nuevo botón, que se llama centralizar un estado. ¿Vale? En un diario de desarrollo previo vimos el botón de concentrar un estado que sí que consideramos que era interesante y que íbamos a utilizarlo en distintas situaciones. El problema es que este de centralizar un estado, que no concentrarlo, centralizarlo, este nuevo botón, es una puta mierda. Y no solo es una puta mierda, sino que dicen que es para jugar hacia arriba. Pero ahora lo vamos a leer y vais a ver que obviamente es mucho más interesante para jugar a lo ancho que hacia lo alto. Y como que no tiene ningún sentido, incluso hay cosas mejores ahora mismo en el juego por las cuales no vamos a utilizar este botón. Entonces, yo me he esperado un poco para traer este diario de desarrollo porque sinceramente pensaba que esto que vamos a ver ahora lo iban a cambiar. Y ha pasado en torno a una semana desde que lo anunciaron y todavía no lo han cambiado. Entonces, no sé exactamente qué era paradoxo al respecto. El tema es que ha habido mucho, mucho descontento. De hecho, fijaros cómo está el diario de desarrollo. Fijaros la cantidad de dislikes que tiene. Este ha sido de los diarios de desarrollo que más disgusto han generado dentro de la comunidad. Y mucha gente ha dicho que para añadir este tipo de botones, que se dejen ya de hacer tonterías con el EU4, que se dediquen básicamente a hacer el EU5 ya porque se están inventando directamente mecánicas absurdas para intentar justificar el precio de un DLC. Que quizá no debería valer tanto o quizá no deberían introducir este tipo de cosas. Yo personalmente espero que lo cambien, pero bueno, vamos a verlo. En fin, la nueva opción para jugar hacia lo alto se llama centralizar un estado. Esta acción reduce el coste administrativo de un estado tanto como el valor de 20 puntos de desarrollo. Centralizar un estado cuesta 100 de progreso de reforma de gobierno y se toma 5 años en completarlo. Vale, ¿qué significa esto? Pues en principio, tú lo que consigues con esto es a cambio de puntos administrativos, vas a tener estados más baratos y encima van a tardar 5 años en hacerse, ¿vale? Esto, en primer lugar, es un botón más del que tienes que estar pendiente en cada uno de tus estados, ¿vale? En caso de que tengas puntos de reforma de gobierno, que como sabéis ya se pueden utilizar para expandir la administración. Y expandir la administración lo que te permite es tener más capacidad de gobierno, con lo cual te encajan más puntos de desarrollo y puedes tener más territorios o puedes tener territorios más desarrollados, ¿no? Entonces, la gente ha hecho el cálculo, o sea, había un tío por ahí por los comentarios que había hecho el cálculo, y ni de coña renta este nuevo botón, ni de coña te renta invertir aquí los puntos de reforma de gobierno antes que en expandir la administración. Eso por un lado, que dices que, joder, pues simplemente ajustar los números y ya está, ¿no? En plan, que en vez de costar 100 de reforma, cueste 50 o cueste 70 o lo que sea, ¿no? El problema es que es algo que te está abaratando unos territorios en los que no va a ser más caro desarrollar, ¿no? Que eso, por ejemplo, sí que sería interesante, ¿no? En plan, mira, centralizas el estado y ese estado va a obtener, yo que sé, unos bonos de impuestos nacionales, va a ser más barato desarrollar... Eso sí que sería interesante también, ¿no? Entonces, hay formas como de hacer esto mucho, mucho más interesante, pero es que la forma en la que nos han presentado esto no tiene ningún, ningún sentido. Entonces, esto ha causado mucho, mucho revuelo, como podéis ver, el diario de desarrollo tiene unas 18 páginas ya de gente diciendo cómo podía mejorar esto o a qué debería dedicarse Paradox en vez de hacer estos botones absurdos, porque es que además, fijaros, hacéis clic en la pestaña de los estados y fijaros la cantidad de botones que hay ya, entre edictos, los cuatro botones aquí nuevos, que uno es el de concentrar, otro es centralizar, otro es cargarse el estado o crearlo, y otro es hacer los cores, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, ver los edictos. Entonces, son muchas cosas y desde luego, como digo, este botón no es que, en mi opinión, sea imposible hacerlo funcionar, pero la forma en la que nos lo han presentado ahora, desde luego, es una mierda y no nos va a interesar hacerlo nunca, ¿no? Entonces, yo espero que, o todo el mundo incluso, espera que esto no llegue así cuando se lance el DLC y desde luego este no es el camino, ¿no? O sea, esto ahora mismo no aporta nada, no lo vamos a utilizar nunca y espero que lo cambien, ¿no? Porque desde luego, si esto llega tal cual, nos lo han presentado a la versión de lanzamiento del DLC de Leviathan, desde luego, será un punto negro a tener en cuenta cuando nos planteemos comprarlo. En plan, por esto, es por este botón, no te vas a querer comprar el DLC, o sea, esto es literalmente absurdo. Pero bueno, como digo, por el resto, el de los fuertes es bastante interesante, ¿no? Entonces, no creo que compense una cosa por la otra, desde luego, pero bueno, lo que digo es que sí que pueden introducir cosas más o menos interesantes y otras que, desde luego, no, ¿no? O sea, esto es un poco, ¿cómo decirlo? Estar un poco alejados de la realidad, de cómo interactúan los jugadores, de cuál es el meta. Esto ni siquiera te ayuda a jugar en alto, hacia lo alto, para nada. O sea, es que, no sé, alguien hizo una sugerencia muy buena, es que no recuerdo en qué página fue, pero que decía, joder, ¿por qué no nos dais opciones? Un país que juega hacia lo alto, siempre le está sobrando manpower, porque apenas va a la guerra o tiene mucho manpower acumulado. ¿Por qué no le das opciones a un país que juega hacia lo alto de gastar un porcentaje de manpower para desarrollar una provincia, por ejemplo? O este botón, eso, ¿por qué no te abarata el coste de desarrollo? Que sería eso lo interesante. Que te reduzca el valor de lo que vale la provincia, es que te la suda totalmente. Eso lo que va a facilitar, probablemente, es que si un tío te invade, la conquiste de forma más barata. Es lo único así que se me ocurre que te puede valer así, de buenas a primeras. Y eso, que directamente, esto cuesta, cuesta de reforma de gobierno. Que cuesta bastante, además que son 100 puntos, que 100 puntos requieres tener autonomía muy alta. O sea, perdón, autonomía muy baja en tu país, tener estabilidad alta, si no me equivoco, para que generan más puntos de reforma de gobierno. En plan, tu país tiene que estar bien, ¿sabes? Entonces, esto siempre renta más utilizarlo en expandir la administración, que encima de primeras es mucho, mucho más barato. Pero bueno, chicos, ¿qué se le va a hacer, no? Esperemos que lo cambien, como digo. Y, bueno, un poquito más. Como digo, están muy pendientes del Paradox Insider, de este fin de semana, y del director exaltante. Nada más, chicos, espero que os resulte de interés. Espero que cambien esto, como digo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.